Hola, mi nombre es Claudia Sánchez y le voy a presentar mi proyecto final del bootcamp de Big Data y Machine Learning de KeepCore. En esta ocasión vamos a retomar el ejercicio realizado durante todo el bootcamp sobre el predictor de precios de los hosting en INV para la Ciudad de Madrid. Nuestro objetivo es predecir por noche el precio por noche de un alojamiento de un servicio de INV para la Ciudad de Madrid y esta predicción, consumirla a través de Tableau, utilizando sus herramientas de analítica que combinan Tableau con la potencia de Python, en este caso utilizando TabPy. Durante todo el proyecto hemos utilizado una metodología general de Machine Learning, en el cual partimos de la ingesta de datos, su preparación, normalización, limpieza, la construcción de los modelos, entrenamiento, optimización y finalmente llegamos a una parte de Deploy, que en este caso, como ya lo mencioné, lo haremos a través de Tableau. Paso uno, preparar la data. Como punto inicial, partimos del dataset disponible en el portal de INV, INSIDE e INV. Luego de hacer la separación correspondiente en entrenamiento, validación y test, y el análisis exploratorio de los datos iniciales sin transformar, nos quedamos con una cantidad limitada de columnas, sobre las cuales sí vamos a empezar a hacer todas las transformaciones, la limpieza y preparación para después inyectar a los algoritmos de Mochelet. Las primeras transformaciones a realizar, tenemos un campo HostSense, que es la fecha de cuando el anfitrión se unió a ADNV. Nosotros transformamos esta columna a una antigüedad de host, para saber cuántos años tiene él de estar en la plataforma y en base a eso puntuar el hosting. También si es un superhost, en el dataset viene con valores F y false y true, y nosotros los convertimos a 01, igual que el host identitivo del file, para que los modelos los puedan interpretar como datos binarios. Un segundo punto muy importante es que los datos de localización geográfica del host, como son el vecindario, el vecindario limpio y el vecindario grupo, si no mal recuerdo, son datos que sí vienen disponibles en la data, pero son de pobre calidad. Por lo que en lugar de utilizar esos, partimos de la latitud y longitud que ya tienen disponible en el host, y utilizando estas, se las pasamos al API de geolocalización de Google, en este caso geocoding API, y obtenemos el código postal. Nosotros podríamos obtener cualquier tipo de información geográfica utilizando esta API. Sin embargo, el dato que nos pareció más sensato de utilizar o de consumir es el código postal, ya que nos puede identificar inequívocamente el host dentro de la ciudad de Madrid, y no es muy denso, por lo que podemos hacer segmentación de hostings. Y otro punto muy importante en la transformación es el campo, la columna amenities. Dentro del dataset, esa columna trae un listado de todas las características disponibles en el host. Si tiene recondicionado, si tiene nevera, ducha privada, características especiales en general de cualquier host. Entonces lo que hacemos es este valor, en vez de manejarlo como una columna, como una sola columna con el listado, la transformamos en n columnas binarias individuales, donde marcamos cada característica con 0-1, o true-false, de manera que el algoritmo de Machine Learning pueda operar con esta data y ponderarla de manera de que sea útil. Luego, con la parte de los datos faltantes, utilizamos ya las herramientas disponibles en CycleLearn, que usamos el SampleInput, con una estrategia de valor más frecuente para los datos categóricos y media aritmética para los datos numéricos. Hoy que ya tenemos preparados los datos, pasamos a construir los modelos, entrenarlos y obviamente validarlos. Haciendo un problema de regresión, utilizamos los algoritmos generales de regresión, como el Linear Regression, el Decision Through Regressor, Random Forer Regressor y un SBR. Nos llama poderosamente la atención los resultados del Decision Through Regressor y el Random Forer Regressor. Se puede observar que son valores significativamente bajos con respecto a Línea Regressor y el SBR, pero recordemos que estos son datos de entrenamiento. Veamos qué sucede al inyectar en estos algoritmos los datos de validación. Y aquí observamos que el Decision Through Regressor que entren nos estaba dando 2 dólares de diferencia, aquí nos está dando 38 dólares. Es decir, una diferencia abismal. Y si tomamos en cuenta que el precio promedio dentro de todo el dataset es aproximadamente entre 80 y 100 dólares, vemos que es un error significativamente alto. ¿Pero qué sucede? ¿Qué pasa de validación contra entrenamiento? Que este algoritmo simplemente ha aprendido de los datos. Nos atenasamos ante un claro problema de overfitting. Para lo cual, utilizamos la estrategia de cross-validation y corremos Grid Search para determinar cuáles son los parámetros óptimos en estos algoritmos, de manera de que el algoritmo no se aprenda de memoria en nuestro dato y que de alguna manera nos pueda dar una predicción consistente entre todos los niveles del dataset. Por lo que obtenemos al ejecutar el Grid Search que en Decision Through Regressor su profundidad máxima óptima debe ser 8 y en el caso de Random Forer Regressor, 41 estimables. Observamos que el error cuadrático medio, tanto el error cuadrático medio como el error absoluto, son relativamente consistentes entre entrenamiento y validación y test. Es una diferencia de 2 dólares máximo de uno u otro dataset, por lo que podemos decir que son los parámetros óptimos sin llegar a overfitear nuestro modelo. Una vez ya tenemos estos modelos entrenados, pasamos a la parte de deploy y pues predicción de nuevas características, predicción utilizando ya estos modelos. En este caso, nuestra predicción, nuestro deploy, perdón, lo estamos haciendo utilizando Tableau, para lo cual nosotros hacemos deploy del modelo a través de Tableau de manera que está disponible en el servidor Tableau y puede ser consumido desde la extensión analítica de Tableau. En este caso voy a mostrar, un momento, mi pantalla de Tableau. Este es mi Tableau Desktop, donde yo ya tengo configurado mis extensiones de analítica. Pueden ver, está en localhost y está levantado el servicio. De manera visual, yo voy a consumir acá el modelo que ya tengo preparado. Básicamente, selecciono sus características con el código postal, el cual parece no tener peso durante la predicción. El tipo de propiedad, por ejemplo, ponemos room en un hostel y vemos si es private. Private room, Shattered room y vemos cómo nos va cambiando. Por ejemplo, situamos un apartamento entero, una habitación de hotel. Cantidad de room, cantidad de personas, cantidad de habitaciones, cantidad de camas, baños y listado de amenities. En este caso, pudiéramos optimizar este proceso. Si hacemos por separado cada una de estas amenities y lo convertimos en columnas de sí y no, de manera de que ya el algoritmo lo puede interpretar mucho más detallado. Y tenemos las características de la anfitrión que estábamos considerando, si es verificado sí o no, si es un superhost sí o no, cuántos años de antigüedad tiene, es decir, cuánto tiempo tiene verse unida la plataforma. Pareciera no tener mayor peso. La calificación que éste tiene en los reviews. La cantidad de propiedades listadas. La cantidad de reviews que pueda tener. Y vemos cómo esto va afectando la predicción. Entonces, observamos que de una manera muy amigable para un usuario final, podemos poner a disposición un algoritmo de Machine Learning utilizando Tableau. Bueno, nuevamente la pantalla de Tableau. Y como conclusión, tenemos que se ha ejecutado el proceso completo de Machine Learning desde la obtención de los datos hasta la disponibilidad del modelo para un consumo final de usuarios finales que pueda ser de utilidad para alguna lógica de negocio. Hemos combinado la tasa original con la aplicación de Google. Y finalmente hemos desplegado nuestro modelo en Tabby Server para ser consumido vía Tableau de esto. Esto incluso pudiera haber llegado a un punto mucho más distribuido si este Workbook de Tableau lo hubiéramos publicado en Tabby Server. Sin embargo, esto ya implicaría tener otro tipo de infraestructura que por el momento se sale del scope de este proyecto. Muchas gracias. 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 Gracias.